Música Por un paso no requiero darle un saludo muy sincero a mi querido paisano Que a todos los pobres de este año con el cariño le damos un abrazo como hermano Aunque somos baritos gatos por ser todos los mejores Pa' que taloma lo humo somos desoyinadores A la calle con disfraces acercarse como a la plaza de vida Que bonito los carnavales, nuestra fiesta sin curar de plata fina Y si hay alguno de ustedes que diga a mi no comprende Que se lo hacen y ofrece que como llegas de cola a la municipal Así comprenderá como nuestro carnaval De película son tus mujeres cuando bailan alegres tranquilos Y aunque haya charrane y mojarra Demostremos los corintas de que si estamos unidos Junto pa'l callejón de los negros Vino de chiclana por bebidas O a un buen sitio allí porque le va a cantar Una hermosa y señora corrida Que es mi garcón de los negros La mediana torrella Hay agüita fresca, tierra bebe Por paso no me quiero darle un saludo muy sincero A mi querido paisano Que a todos los golos de este año Con el cariño le damos un abrazo como hermano Aunque somos árbitro gato Por ser todos los mejores Pa' quitar lo malo humo Somos desoñinadores A la tarde Disfrase Acercarse como a la plaza de vida Que doy todos los carnavales Nuestra fiesta es singular de plata fina Y si hay alguno de ustedes Que mi camino comprende Que se lo atendió 13 Que como ya te colamos A la municipal Así comprenderá Como nuestro carnaval Desde el disco Son dos mujeres Cuando bailan Calegrés tranquilos Y aunque haya Sarranes y Mojarra Demostremos los coristas Del que si está volvido Junto pa'l callejón de los negros Vino de Ciclana Por bebida Moja un buen sitio aquí Porque le va a cantar Una hermosa Señora corrida Junto pa'l callejón de los negros Y aunque haya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde el barrio la viña suena coprilla Alegra a tu cara que ha llegado el carnaval Si no corto trofeo con mi faera En esta plaza toro de fantasía En la grada abunda la gente buena Solo con su aplauso me bastaría Si a la plaza da barro Dale la vuelta puedo Sueño que mi tanguillo llegue al sentío Y triunfa dando la vuelta al ruedo ¡Suscríbete al canal! 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 Repito el agapito, panterilla y sus periós, la pata por correo tiene de miedo un montón. La pata por correo, el pecho la cuadrilla, la banda es mayoral, y el celebre agapito que lo va a jubilar. Que no vaya malo este tío, que es que una señora corría, no se trata de meterse en un lío, y es un video de pornografía, son las cosas que tiene Vika ahí, cuando llega a su gran carnaval. Le damos los tres avisos y los mandamos para el corral. ¡Oh, eh! Ya sabemos del tío, que el caso es lo justío, después de un par de años no lo pueden aclarar. Aunque llevan ya cuatro procesos, el asunto de este suceso, se lía y se reiría cada día mucho más. Si nadie es el culpable, no le veo más solución, que fue el maestro armero quien define el comedió. Como parece extraño, que dentro de este año no puedan resolver, el carnaval que viene le saca otro cumple. Que no vaya malo este tío, que es que una señora corría, no se trata de meterse en un lío, y es un video de pornografía. Son las cosas que tiene Vika ahí, cuando llega a su gran carnaval. Te damos los tres avisos y los mandamos para el corral. ¡Oye! 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 El 26 de septiembre fría es un libre de gozo en el cielo Se hace lo preparativo para una gran fiesta poder celebrar Montando está una corrida a Bermonte y Granero Con un cartel de tronillo que nunca se olvidará Mano le dé bienvenida el gato y sin cuero Pero el divino empresario contento no está Porque le falta un joven torero Eso que pone todo en el juego, un diestro de verdad Se asoma de hogar con un viento en un pueblo en la serranía Que al sol de un paso doble un hombre lucha con valentía Y le dice al oído por tu bravura y temprano En una gran corrida quiero que estés presente Desde el consolo ya no se escucha el diablo Y los gritos de angustia de una afición Que sufrió la tristeza y el desencanto De verlo en la arena vencido por el dolor En un barco de nubes cerca del cielo Aprovió a los ángeles su llegada La Virgen de la Oliva junto a un lucero Con su marco sagrado lo cobiaba Y pa'quirle allá arriba Terminó su faena Aquel día en la gloria entró la dice Y a Bozo Branco llegó la pena Vimos que en una huelga Yo no me lo esperaba San Pedro encabezaba una manifestación Escuchamos también que gritaban Y hasta una bancarta llevaban Por fin nos enteramos del motivo y la razón Resulta por lo visto que en la puerta celestial Un portero electrónico le van a colocar Cuando esté funcionando Que sea casi llorando No tengo ocupación Porque hasta el mismo cielo Llegó la reconversión Que no haya malos entendidos De que una señora corría No se trata de meterse en un lío Que es un vídeo de pornografía Son las cosas que tiene mi cari Cuando llega su gran carnaval Y a Bozo Branco estaba pa' hablar Le damos los tres avisos Y los mandamos para corrar ¡Ey! ¡Olé! 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 Lo menos treinta y cuatro kilómetros de largo Y puede que de ancho hasta tenga mucho más Se lo juro de veras señores Que estas son las dimensiones Del fondo de Doña Ana Vaya cosa exagerada Llega desde el rocío al río Guadalquivir Ese tamaño enorme en mi vida yo lo vi Una cosa increíble Por eso yo me diré Cuando lo atravesé Vaya pedazo coco El que tiene esa mujer Que no haya malos entendidos De que una señora corría No se trata de meterse en un lío Que es un vídeo de pornografía Son las cosas que tiene mi cari Cuando llega su gran carnaval Ya por qué se está la papá Le damos los tres avisos Y los mandamos para el corral ¡Ey! ¡Olé! 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 A ti guapa gaditana, mi tanto voy a de brincar, en que a Cristo te llame Rosario Carmela, vestida de gaditana, estamparrabiar, así que coge la madrullera y vístete tú de pijonera, que estamos en carnaval. Vete para la plaza que ya los coros están cantando, con que tú seas muy gana, los instrumentos están sonando, escúchame, me atenta, los sones de mi targo, de confinura y gracia, pronto saldrá bailando, hasta pierdo el sentido yo por tu beso. Tu mirada se clava en mi corazón, gaditana del alma, tanto te quiero, que tu cara escriba, los versos de mi canción, rosa de mi jardín tan fresca y temprana, con tu nieta suave de inercio, pero eres como el lucero de la mañana, rosa rígida cartera, por ti me muero, yo veo de colores, Viva guapa paisana, yo me siento orgulloso de ser gaditano, cantar la calle a mi gaditana. El prima a su marido le enseñaba un vestido, esa misma mañana se acababa de comprar, mira la calidad de la tela, me aseguro que desde el venta, como es tan buena marca, me ha costado un dineral. Su hijo solo dudaba cuando se vino a fijar, que había un letrerito en el cuello por detrás, que va a ser desde el encarco, que ser del piojito, que me he fijado yo, que pone la etiqueta a fondo, no te letrao. Que no haya mal entendido, de que una señora corría, no se trata de meterse en un lío, ni en un vídeo de pornografía, son las cosas que tiene mi calle, cuando llega su gran carnaval. Te damos los tres avisos y los mandamos para el corral. Viva guapa paisana, no se trata de meterse en un lío, ni en un lío, ni en un lío, ni en un lío, ni en un lío. Cuando a los sesgos está llena de emoción, hasta la recomienda, si está baja la tensión. ¡Oh, qué nombrecito! Los besos equipitos, mi Carmen comentó, es algo en la liguilla, en la lista de hipercón. Que no haya mal entendido, de que una señora corría, no se trata de meterse en un lío, es un vídeo de pornografía, son las cosas que tiene mi calle, cuando llega su gran carnaval. Y a los que venga la patada, le damos los tres avisos y los mandamos para el corral. ¡Oh, qué nombre! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 No cuesta llegar aquí, sudores y sacrificios, por eso desde el inicio, todo el mundo tiene que aplaudir. No cuesta llegar aquí, sudores y sacrificios, por eso desde el inicio, todo el mundo tiene que aplaudir. Todo el mundo tiene que aplaudir. La plaza se cerró, llegó el momento de la despedida, el sol ya se ocultó, ya terminó la señora Corrina. A volver, es un deber, de todo el que se siente gaditano, cumplir con la afición es la mayor satisfacción. Recorremos los capotas, ritmo de bombo y de tambor, como que era la mano y con amor, la señora Corrina terminó. No diremos nunca adiós, no es algo de nuestro, aquí quedó, nada fue en invasión, por este lugar, que ni esa aventura quedaron atrás. A los hombres del Clarín, y cuando se acabe el mocurrín, volveremos a buscar otro difram para el año que viene competir. Con un viva carnaval, y fuerte aplauso a la afición, nos van a permitir, que al final, con un brindis el remodelón. Pa' por ti mi bella ciudad, paraíso de sol, por tu gente, tu mar y tus cielos, por el arte y la gracia de este ritmo, por los ratos de felicidad, que va a eso sentir. Pa' por ti mi bella ciudad, paraíso de sol, por tu gente, tu mar y tus cielos, por el arte y la gracia de este ritmo, por los ratos de felicidad, que va a eso sentir. Porque aquí me ha parido mi madre y aquí me quiero morir ¡Olé! 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 Una señora corrida, bañarla de fuera, nuestra plaza todo Con llena hasta la bandera, una tarde hermosa se fue a celebrar Con las menores figuras, vente a grana y oro Y mucha gente por fuera, por si se podía tomar Mientras que la murallita frente a los corrales El pobre de un paletilla se vino a acostar Porque cansado y muerto de hambre Solo pedía, le di a alguien, una oportunidad ¡Una oportunidad! ¡Una oportunidad! Hay un José Caballo con dos francesas de campanantes Vestidas traspadarias, una famela y gafanantes Ni que que eres toguero, español me gusta He trago por mi madre, a mi no se me va Lo afeitaron, lavaron y le distieron Tu chaqueta con bata y ya parqueo Ya parqueo Se comió sin frita de papa con huevo y de bar de peña Los dos litros se bebió Cuando estaba justito y por derecho Entonces la francesa venía a correr Me dio un pase redondo con doble peso Me mató la faenata de rodillas Y cuadrando a la otra Pa' meterle el estoque Como estaba soñando dio media vuelta Y el maletín ya cayó a los bloques Incendio barricada, bolazos y pedrada Carrera, golpe, grito, botes de humo y bofeta Todo esto es lo que ha sucedido Nadie que hubiera aparecido La lista de astillero Vaya cosa a exagerar La política va vuelta por toda nuestra ciudad Los comercios se cierran por la huelga general Si solo con la lista Todo esto se había Que no se va a aguantar Cuando saquen las tontas La que se puede formar Que no haya malos entendidos De que una señora corría No se trata de meterse en un lío Es un vídeo de pornografía Son las cosas que tiene Mikai Cuando llega su gran carnaval Le damos los tres avisos Y los mandamos para corrar ¡Ey! ¡Ole! 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 Cinco duros, buscando la especial, en esa maquinita de los tics que le aparcan. Que no haya malo entendido, de que una señora corría, no se trata de meterse en un río, que es un vídeo de pornografía, o la cosa que tiene Micaí, cuando llega su gran carnaval. Te damos los tres avisos y los mandamos para el Conal. ¡Gracias por ver el video! 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 muchísimas plazas que forman el callelero de nuestra ciudad, y puedo darle grandes razones que nos reúnen las condiciones para poder lidiar en la plaza las flores con tanto cuerpo voy de rubia y a falta de entender que ya no me vale la plaza mira pero de palillero la cosa tiene gracia, si el dicho de escritora, termina en la farmacia lo tengo muy difícil en la plaza pero cuando al toro le huele a caballaza por mar alquíriga y pegando grito y todas las mesas irán a la catedral si en la plaza de España me echan las fieras la banderita me baja del monumento y con San Juan de Dios no quiero problemas no se vaya a meter en el ayuntamiento y remueva papel que hasta allá se olvidaron en donde se refleja porque tu nieta la plaza toro la derribaron a la plaza bueno no 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 no